Primero hay que entender que vivimos en un sistema binario heteronormativo que solo acepta dos identidades, varón o mujer, son los dos casilleros. Estos son como los primeros pasos, no quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué es ser mujer y qué es ser varón. Simón de Boguar dijo, mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, las identidades son construcciones sociales. Primero, es claro y evidente que hay dos sexos, que es un pene o una vagina, pero las identidades deben haber tantas identidades como personas ahí en el mundo. Entonces, no hay que confundir la genitalidad con la identidad. La biología no es destino para nadie, entonces son cosas absolutamente distintas. Y esto lo que va a permitir es empezar a visibilizar otras corporalidades, otra forma de ser y otra forma de demandar al Estado. Yo, por más que tenga el documento de identidad, voy a seguir diciendo soy Luana Berkin travesti. No es que voy a empezar a decir soy Luana Berkin mujer, porque la pregunta retórica que nos haríamos es que ser mujer justamente.